¿Qué es el presidente Leónel Fernández? Señores, siguen hablando cháchara, y me disculpan, del supuesto entendimiento entre Luis Abinader y el expresidente Leónel Fernández. Y por lo menos, tras tanto insistir, tenemos que plantear quién está promoviendo eso. Ese rumor tiene que venir del litoral de Danilo Medina. Previo a una campaña electoral, cual si fuese una guerra, se da una lluvia de desinformación. Oiga bien lo que he dicho, una lluvia de desinformación. Pero en esta vuelta, tenemos que incluir también a Abel Martínez. Abel tiene más claro que Danilo que no le conviene un entendimiento con Leónel Fernández. Pero al mismo tiempo, también le conviene, al menos en la fase inicial de las elecciones, porque, ojo con esto, tenemos que tener claro que esas elecciones se dividen en dos. Pero ocurre que Abel Martínez es consciente, y esto no es necesario que se lo haya hecho entender Danilo Medina. Que la figura de Leónel, al menos en términos nominales, lo consume. Pero también hay un aspecto psicológico que tenemos que tomar en cuenta. Abel Martínez ya tuvo, o más bien tiene, el poder en sus manos como alcalde de Santiago. Una vez usted llega a una posición de ese nivel, es muy difícil disuadirlo para que acepte ser el segundo. Pero no solamente ser el segundo de Leónel, sino también un segundo que queda supeditado a la voluntad de Leónel Fernández. No habrá punto de entendimiento entre Abel y Leónel. Pero Abel Martínez tiene que ir más allá, porque tiene que despejar el camino. Y un rumor en esa índole produce eso. Ayuda a que las bases del PLD, la gente que aún está en ese partido y que no tiene la intención de irse, se vea inhibida de hacer acuerdos con la fuerza del pueblo. Por ahí van los tiros, señores. Ese rumor que yo estoy convencido de que no se obedece, o que no obedece a la realidad, de entendimiento entre Leónel y el gobierno, cumple con esa función en el juego de poder. La función de ahuyentar a las bases del PLD, no solo a que se pasen, sino a que haya acuerdos con la fuerza del pueblo. Claro, todo esto tiene como apuesta que los candidatos del PLD en las elecciones municipales queden mejor posicionados que los de la fuerza del pueblo, obligando entonces al propio Leónel Fernández, en términos prácticos, a tener que ser él quien le busque el lado al PLD en una vuelta presidencial, como quien dice, en buen dominicano. Claro, aquí se cumple otra cosa, que lo municipal va a determinar lo presidencial. Pero, ellos no están en la cabeza de Leónel Fernández. Ellos no saben si Leónel Fernández, a men de que le vaya no tan bien como el PLD, como entienden ellos que va a pasar, eso va a hacer que el expresidente cambie de opinión, y que de repente el expresidente abandone. Es un asunto muy complicado, es un asunto muy arriscado. Y es por eso que mi postura es la de esperar el día cero. Ver cuáles son los números reales el día de las elecciones. Eso es lo más sensato, señores. Porque de lo contrario, nos vemos proclives a ser marionetas. Oiga bien, marionetas de las encuestas. Es por el tema del sonido. Entonces, eso posicionó mucho la película, y la película lo ha capitalizado. Pero yo percibo que la campaña agresiva de marketing que hizo Barbie, para vender, que ahí están vendiéndose ahora, vamos a ver las ventas de Barbie. Se van a multiplicar toda esa muñeca. Vamos a ver la venda de ropas y de diseño. Y de temas temáticos, rosados. Bueno, acuérdate que Mattel, porque yo vi la película, Mattel, el logo de Mattel aparece casi como Marvel. Cuidado si ahorita Mattel hace una película de los Hot Wheels, de los carros y de todos los juguetes de ellos, y ahora tenemos un universo, el multiverso Mattel. Pues no lo dudes, porque efectivamente Mattel, o sea, Mattel ha desarrollado demasiados juguetes durante muchísimos años. Barbie sale en 1959, la primera vez que sale la muñeca. Del 1959 hasta la fecha, se han vendido 1.500 millones de Barbies en el mundo. La muñeca más famosa del mundo y 1.500 millones. Es un producto estrella de Mattel. Yo no me imaginaría lo que tú estás explicando de la mercadoteca y demás, algo menos que eso. Precisamente porque es la muñeca más vendida del mundo, la más famosa, y que es un producto estrella de una empresa tan grande de juguetes como Mattel. Lo segundo es que no había habido una película Barbie de personas, no de muñequitos, sino de... de Barbie, como la que está ahora. Ha sido una mierda progre. Me parece que al ser... ¿Tú la viste? La de ahora es una mierda progre. Pero la viste. Es una mierda progre. Pero la viste... Sí, sí, ya la vi, pero es una mierda progre. ¿Tú la viste, seguro? Sí, quiere que te la pase. ¿Quiere que te la pase? Déjame terminar. Yo creo que la empresa, al estar consciente de que nosotros tenemos a la muñeca más famosa del mundo, y el juguete más vendido en el mundo, tenemos que hacer que esta película sea eso, sea ese éxito en marketing, en taquilla. Olvídate de la calidad de la película, olvídate de que si el guión, que si la producción, que si el vestuario, porque recrearon todo el mundo Barbie en la película. La película tiene valores de producción importantes. Entonces, me parece... La película tiene valores de producción importantes. Maña afuera con los recursos que tiene Mattel. Oye, a eso voy. Yo creo que todo lo que se ha desarrollado y todos estos gente que se enamoraron de Barbie, que ni siquiera son los de ahora, las niñitas de ahora, o sea, la juventud de 15, 16, 17 años, no son de Barbie, güey. No son de amar y de pedirle a los Reyes Magos a Barbie. Todos estos ya son de celulares y son de otro tipo de juguetes y otro tipo de situaciones y no Barbie. Tú te das cuenta cuando van al cine, que yo me di una vuelta por galerías, y esos niños de 15 dicen yo, pero tú ni conoces a Barbie, güey. ¿Qué tú haces aquí? Porque tú no eres generación Barbie. Y solamente era lo que tú decías, montarse en la ola, tomarse la foto en la cajita para sentirse que son eso, que son Barbie, que son peluche, que son... Y subirle a sus redes sociales. Y eso lo supo canalizar muy bien Mattel, güey. Y acuérdeme lo que estábamos el otro día. El cine es un negocio, güey. Y si en una semana, perdón, un fin de semana, tres, cuatro días, lleva 125 millones de dólares, espérate, por lo menos en las ocho semanas que se espera normalmente una producción de ese tamaño, la cantidad de dinero que van a recopilar. Para que todo el mundo tenga pendiente, ya estrenó en China, Barbie, porque si recaudó mucho por estos alrededores, si es un éxito en China, que representa cerca del doble y en ocasiones el triple de la recaudación en el resto del mundo, Barbie podría romper el récord de Avatar. El récord de Avatar está aquí. Yo no sé si lo van a censurar en China. Yo lo que digo es que muchas veces dicen que es una merdería progre, que eso es... Es verdad, es una merdería progre. Es un mundo de mujeres. Barbie no es un mundo de mujeres. Sí. ¿Y qué es lo que tú quieres? ¿Tú sabes en qué consiste? En el mundo de Barbie, ¿qué es lo que tú quieres que pase? ¿Que gobiernes tú? No, no, no es eso. Es que la trama principal de la película va de que Ken establece un patriarcado en Valvilan. Sí, establece un patriarcado porque él entiende, él entiende que los hombres en el mundo real gobiernan el mundo y él fue a llevar su patriarcado para allá. Eso fue. ¿Y quién es Ken? ¿Quién es Ken? Te digo quién es Ken. ¿Quién es Ken? ¿Quién es Ken? Ken es el accesorio de Barbie. ¿Un accesorio de Barbie? Él no encuentra su lugar en este mundo. Él no encuentra su lugar en este mundo. Va a ver los hombres. Oh, pero los hombres son los que mandan. Spoiler. Y llevó la vaina para allá. Spoiler. No importa. No importa. Entonces, cuando yo... Lo que quiero decir es que... ¿Qué te va a decir Barbie hoy día? ¿Te va a decir algo feminista? Claro. No, claro. Ya, o sea, es lógico. Te va a decir algo feminista. Barbie no va a decir algo feminista. Te digo por qué razón. Porque Barbie es liberal, no feminista. Barbie, Barbie, es de la corriente de que las mujeres hagan lo que ellas quieran hacer. No de que el Estado le dé a las mujeres lo que el Estado entienda que las mujeres deben hacer. Yo estaría feliz con todo este mundo Barbie, güey, cuando yo vea en las tiendas, en las jugueterías, Barbie prostituta. ¿Cómo así? Pero para adulta. No, porque... Barbie secretaria, Barbie bombero, Barbie de todos. Se llaman sexto. Se llaman sexto. Barbie cuero, güey. Barbie cuero. Tú eres el más conservador. Tú eres el más familiar de este grupo. Sí, pero eso no quiere decir que sea conservador. Pero yo estaría feliz por eso, porque ellos hablan de la inclusión. Acuérdate que Barbie mate. Oye, hubo Barbie plus. Se le chispoteó. Y Barbie madre soltera. Se le chispoteó. Y una Barbie madre soltera. Mira, aquí está el hijo de Fernando y hizo así. Oh, papi. Pero es que es verdad. Normal de en boom. Porque, oye, Barbie habla de la inclusión. Barbie habla de la inclusión. Sacaron Barbie plus, Barbie morena, Ken Moreno, Barbie bombero, Barbie prostituta. Barbie, Barbie, ¿y por qué no? Y no están defendiendo ahora a las feministas a las prostitutas. No, no, no. Las feministas son abolicionistas. No, no, no. Son abolicionistas de la prostitución. No, no, no. Están en contra de la prostitución. Están defendiendo que es un trabajo. Y generalizar no es bueno. Que es un trabajo que debe ser respetado. Y hasta en Europa ya tienen sindicatos. En Europa tienen sindicatos. En Europa tienen sindicatos de trabajadoras sexuales. De hecho, lo que reniegan las feministas es que no es prostituta, es una trabajadora sexual. Porque si tú le dices prostituta, la estás ofendiendo. Las feministas ahora son abolicionistas. Tú tienes que decir una trabajadora sexual. El oficio más viejo del mundo, que no es el alfarerismo, no lo va a abolir nadie. Sí, el alfarerismo. El alfarería. No lo va a abolir nadie. Barbie cuero. No lo va a abolir nadie. Barbie cuero, güey. Barbie cuero. Barbie alfarera. Barbie chapeadora. Barbie chapeadora. Barbie chapeadora. Barbie chapeadora. Esa sí. Yo me compro una y la pongo en el estante. Pero esa es dominicana. No, güey. Bueno, el término dominicano sí, pero en toda América Latina hay chapeadoras. Bueno, señores, se acabó esto y ya está bueno. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, el señor Deilio Medina, el señor Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar y todo eso. El agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la garra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala... Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarasota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. ¡Suscríbete al canal!